¿Qué tal? ¿Cómo están? Jesús aquí nuevamente hablando acerca de fotografía. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un vídeo hablando acerca de la cámara Contax 645. Aquí la tengo en la mano. Es una cámara analógica, formato mediano. Mucha gente la considera una de las mejores cámaras hablando acerca de rollo. Y yo quiero compartir con ustedes algunas características y claro, al final del vídeo compartir unas imágenes que he tomado con ella. Así como es una gran cámara, también tiene sus defectos. ¿Qué hablaré acerca de ellos? Vamos a empezar por la parte de arriba. Ahora, podemos ver o podemos apreciar más que nada que la velocidad empieza en un segundo y termina en 4000. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado que es muy fácil de adivinar dónde está. Darle ganancia al rollo o quitarle ganancia. Este botón realmente yo no lo estoy usando. Al lado derecho tenemos que dice 120. Ese es el tipo de rollo que se está usando, 120. También esta cámara puede aceptar 220, pero claro, ese tipo de rollo ya no existe. ¿Cuál es la diferencia entre 120 y 220? Bueno, simplemente es el número de imágenes que te proporciona un rollo. Que voy a hablar un poquito más adelante acerca de eso. En esta parte tenemos el compartimiento donde va la batería. Es una batería que es a 6 voltios y quiero decir algo acerca de la batería. Nunca vayas a usar una batería recargable porque podría dañar la cámara o apagarse en medio de un photoshoot que estás haciendo. Bueno, vamos a continuar en la parte de arriba. Claro, tenemos lo que es el flash que realmente yo no he visto o conozco a nadie que use flash con esta cámara. Ahora vamos al lado izquierdo. Al lado izquierdo tenemos esta perilla que es para tomar single, continue, 2 segundos y 10 segundos si quieres usar el timer. Ah, tenemos también la perilla para ajustar lo que viene siendo el ISO. Ahorita lo tengo en 200, claro, no tengo una película cargada. También tenemos lo que es si quieres hacer doble exposición que también trae esa función. Aquí es para usar flashes externos. Y esta perilla que ven aquí es para quitar la, la, lo que se le viene diciendo como el back de la cámara. Voy a abrirla solamente para compartir con ustedes cómo es que se abre esta, esta cortina o esta caja. Más bien dicho, es donde va insertado el rollo. Quiero aclarar que esta cámara es súper, súper delicada y voy a hablar en un momento acerca de eso. Esta perilla, si la presionas hacia arriba y la mueves hacia atrás con cuidado, puedes sacar lo que es el viewfinder. Y puedes ver aquí en la parte de abajo que tienes este, la lectura, lo que es este, aperturas, velocidades, todo eso. Vamos a regresarla. Ahora vamos a hablar lo que es el lente. Es un punto que quería llegar porque a todas las cámaras trabajan exactamente igual. Si te pones a pensar, la cámara es una caja. Lo más importante viene siendo el lente. Y esta cámara trae un lente hecho por la compañía Car6. Es un lente de 80 milímetros 2.0. Es un lente que te da una calidad de imagen increíble. Y vas a ver las imágenes al final del video. Eso viene siendo con lo que es el lente. El primer contra es que no debes usar baterías recargables. Eso es bien, bien importante. Pasan dos cosas. Puedes dañar la cámara o la cámara se te puede apagar en medio de un photoshoot. Otra cosa. Si el clima está bastante frío, la cámara se te va a apagar. Eso ya me ha pasado a mí. Entonces, no recomiendo que tomes en temperaturas muy, muy bajas. Los botones. Tenemos botones a mano izquierda. Arriba. Todos los botones, incluyendo la perilla de rotación de las aperturas, son súper, súper, súper frágiles. No te puedes dar cuenta cuando estás tomando fotos. Un ejemplo, estás tomando a 2.8. Claro, la cámara en la parte interna tiene una pantalla donde tú puedes apreciar las, o más bien dicho, se registra lo que tienes como settings. Aperturas y velocidad. Pero, en muchas ocasiones no pones atención a eso porque estás concentrado con la pareja o con lo que estés tomando. Y cuando te das cuenta, la apertura ya no está a 2.8, está a 5.6, a 8, a 11 o incluso a 2. Entonces, eso es una, pues, yo lo veo como, no sé si sea un defecto o este, o no sea uno bastante cuidadoso. Otra, es que esta perilla se mueve súper, súper, súper fácil también. En una ocasión yo quería tomar una foto y por más que presionaba el botón, la foto no se tomaba, sino se tomaba después de cierto tiempo. Y cuando me di cuenta la tenía seteada a 10 segundos, algo que yo nunca hice. Simplemente que cuando metes la cámara a tu bolsa o la sacas, ahí es cuando se mueven súper fácil los botones. Entonces, cuando haces doble exposición, a veces no te das cuenta y también el botón es súper sensible y se cambia automáticamente. Y, este, puedes tomar 3, 5 o las fotos que estés tomando, pero todas están tomando en el mismo frame. Entonces, yo vi un video de un fotógrafo que le puso tape a esas partes para evitar que se meneen, incluyendo el lente. Y, otra desventaja bien grande es que esta compañía de contacts, pues, desapareció hace tiempo. Y, lamentablemente, si se te daña, es muy, muy complicado arreglarla. Y, el último contra que tengo en contra de esta cámara es que, pues, el precio es bastante elevado. Aquí voy a compartir con ustedes algunos links donde la pueden conseguir o ver cuál es el costo de ella y darse cuenta, este, pues, lo caro que es. Y eso es porque es muy popular, pero, después de todo, es una excelente cámara. Bueno, espero hayan disfrutado este video hablando acerca de la Contax 645, que es una excelente cámara. Yo, honestamente, te la recomendaría, más que nada para bodas. Es súper, súper popular. Claro, hay muchas opciones, como está la Pentax 645, a la 67, está la Mamilla, y hay una infinidad de modelos que, realmente, pues, no acabaría de hablar de ellos. Pero, me di a la tarea de hablar un poquito más acerca de la Contax 645, que, como lo vuelvo a repetir, es una excelente cámara. Pero, claro, este es bastante cara. Si te gustó este video, por favor, compártelo con tus amigos. Apóyame suscribiéndote. Dame un like. Dime qué piensas de esta cámara aquí abajo en los comentarios. Me gustaría saber tu opinión. Tu opinión siempre es bien importante para mí. Yo leo siempre todos los textos y, claro, los analizo y respondo de la manera más honesta. Ya que, como lo he dicho en el pasado, yo no soy un maestro de la fotografía. A mí me gusta mucho compartir lo que he conocido acerca de ella, ya que, pues, la fotografía me ha dado a mí muchas satisfacciones. Y, pues, la mejor forma es compartirla con gente que tiene la misma visión o las mismas ganas que yo. Y es por eso que me doy a la tarea de hacer estos videos. Nuevamente, gracias. Ahora voy a poner, por último, las imágenes de la Contax 645. Espero las disfrutes y seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.